El Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca realizó una movilización en señal de solidaridad con los pobladores del Valle del Tambo que se oponen a la ejecución del proyecto Tía María. Los participantes de la protesta quemaron polos de Ullantumala, pues aseguran que es el continuismo del genocidio. Guilfredo Saavedra sostuvo que la defensa del medio ambiente siempre será respaldada por los activistas de todas las regiones. Por eso es que estamos nosotros hoy quemando estas banderas en señal de desvergüenza por tener un presidente de la república que no ha seguido sino los pasos y el camino del genocida Alan García, del borrachín este de Toledo y de Fujimori que también es un genocida, está preso. Por eso es que nosotros hoy estamos también haciéndonos presentes con Arequipa para juntos con ellos reclamar la necesidad de construir una nueva sociedad, de tener una nueva carta política. En otro momento Saavedra Marreros criticó a Porfirio Medina por no apoyar esta iniciativa, asegurando que Patria Roja y el MAS están preocupados por hacer uso inadecuado de los bienes del gobierno regional. Finalmente el ambientalista indicó que ProRegión debería disolverse, ya que es un centro de corrupción. Bueno, la mejor demostración es que en los hechos cada quien se muestra conforme a los intereses que defiende. Nosotros estamos aquí nuevamente confundiéndonos en un abrazo solidario con Arequipa y mientras los de Patria Roja están seguramente preocupados mucho más por el uso inadecuado de los recursos económicos del gobierno regional. Eso es lo que viene aconteciendo hoy lamentablemente, pero ahí en el camino nos estamos conociendo, eso es una de las máximas del Frente de Defensa Ambiental y de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú de Tahuantinsú. Yo creo que alguien ha solicitado la necesidad de reconstituir lo que significa ProRegión, en todo caso desaparecerlo, porque se pretendía optimizar el uso de los recursos cuando es todo lo contrario. El gobierno central tiene que soltar dineros para los gobiernos regionales y los municipales, es su obligación como gobierno central. Lamentablemente no tenemos ahí precisamente ni técnicos ni políticos que manejan adecuados estos recursos.